Como a ti te amé, en mi vida nunca, ahora podré querer ¡Sígueme, Karol! ¡Sigue! Oh, Karol, como a ti te amé, en mi vida nunca, a otra podré querer Oh, Karol, dame tu amor, mis sueños son tuyos, y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé, y nunca la vida, la imagino ya sin ti Oh, Karol, dame la ilusión, de ayer te llevaste, cuando dijiste adiós Oh, Karol, como a ti te amé, en mi vida nunca, a otra podré querer Oh, Karol, dame tu amor, mis sueños son tuyos, y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé, y nunca la vida, la imagino ya sin ti Oh, Karol, dame la ilusión, de ayer te llevaste, cuando dijiste adiós Oh, Karol, dame la ilusión, de ayer te llevaste, cuando dijiste adiós Oh, Karol, dame la ilusión, de ayer te llevaste, cuando dijiste adiós ¡Venga! ¡Venga!